Acerca de estos comentarios, los cuestionamientos y a veces ataques en los medios de información, pues ya es algo rutinario. Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento, desde el tiempo del presidente Madero, no sé, tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, con honrosas excepciones, para no generalizar, pero son muy pocas las excepciones. La regla es que tenemos la prensa más… La prensa más lamentable en mucho tiempo, la prensa más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información. Y esto que mencionas de un comentarista que dice cuántas veces repito pueblo y pues cómo no voy a repetir, pueblo, voy a estar repite, repite, repite. ¿Qué quiere que yo repite? Oligarquía, 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 oligarquía o neoliberalismo, neoliberalismo, neoliberalismo. Pues no, tengo que estar repitiendo pueblo, 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 porque es el soberano, el pueblo.